Una escultora y una escritora checa sobreviviente del holocausto. Trude Soika adoptó la nacionalidad ecuatoriana también y sus obras transmiten también mucho de la cultura y de todo lo que es el Ecuador, un país que en estos momentos tan difíciles, tan horribles, como fue durante el holocausto, supo ser muy solidario y ayudar a todos los que lo necesitaban por un mar. Bueno, Trude Soika fue una pionera en muchas cosas. Una pionera en el reciclaje, utilizó reciclaje y utilizó el cemento como una técnica especial que ella se inventó para su obra. Hasta ahora yo no he conocido nadie que la haga fuera de ella. Y entonces es importante por esa novedad de la técnica. Es importante también porque Trude Soika fue una mujer en un mundo del arte que era sumamente machista. Entonces, ella fue muy especial también porque utilizó las pinturas acrílicas cuando recién estaban siendo producidas por los mexicanos muralistas como Rivera, Siqueiros, etc. Ella ya las puso aquí en el Ecuador y las utilizó. Hay muchas razones. Además, Trude Soika hizo una fusión entre el arte de Europa, el expresionismo, que ella era una de las representantes, y lo que encontró aquí, especialmente la psicología precolombina y el arte popular. Bueno, nosotros hemos tenido el honor, digamos, y el orgullo de haber sido invitados por el Memorial de Teresín, o sea, del Holocausto de Teresín, cercano a Praga, en la República Checa, a exponer la obra de Mi Madre. Lo vamos a hacer en el 2019 y la exposición que vamos a realizar tiene las temáticas de la mujer y la madre durante el Holocausto.